Los datos epidemiológicos, los datos económicos, prácticamente los estudios, encuestas, todo se suma en un solo archivo contundente, con fuerza y sobre todo con el respaldo del Ejecutivo desconcentrado y el análisis de quienes hablan. Nosotros como Gobernación del Carchi hemos venido trabajando esto desde el mes de agosto aproximadamente. La propuesta también del tema comercial desde el mes de junio, para ser exactos, pero todo ya tenemos viento en popa. No es recomendable la apertura del puente internacional de Rumichaca, las autoridades están muy claras en eso. Se están haciendo temas sobre todo también logísticos, temas de preparatorios, de niveles de atencionamiento de salud. No estamos preparados para esto, el tema como tal, epidemiológico lo dice, la diferencia abrupta que tenemos dentro de casos COVID de nuestro hermano país de Colombia versus Ecuador. De Carchi, de Nariño, de Tulcán, de Ipiales, deja mucho que decir, al menos no es conveniente la apertura del puente, no es conveniente también el tema de la situación, porque el tema comercial también tiene que ver mucho. El puente internacional en algún momento se debe abrir, el aplanamiento de la curva lo dirá, el tema de salud lo dirá. Ya en las autoridades nacionales, al momento que Duque, el presidente Duque lo menciona, pues pasa a nuestro presidente Lenín Moreno, pasa a nuestro nivel de cancillerías, y al menos ya esto ya se trascienda a un nivel superior. Nosotros somos bien cautos en esto, enviamos la información, y por lo tanto en esto pues está resumido el tema de la sugerencia de no a la apertura del puente internacional de Rumichaca.